Hola, ¿qué tal amigos de Café y Noticias de Sin Embargo al Aire? Yo soy Irma Gallo, estoy muy contenta. En este episodio, el primer episodio del 2022 de la libreta de Irma en Café y Noticias, nos acompaña la escritora ecuatoriana que ya vive desde hace muchos años en Madrid, María Fernanda Ambuero, también periodista. ¿Cómo estás María Fernanda? Gracias por venir hasta acá, virtualmente. Gracias a ustedes por la invitación, mucho gusto. Pues hemos leído con mucha atención y con mucho gusto Sacrificios Humanos, es una serie de cuentos, un libro de cuentos, María Fernanda tiene otro libro de cuentos anterior que fue también un exitazo, Pelea de Gallos, también con Páginas de Espuma, en el 2018. Y me gustaría que hablamos un poco, María Fernanda, yo encontré en este libro de Sacrificios Humanos mucho el tema de los monstruos, de la violencia y también, hay que decirlo, del racismo, de la xenofobia. Cuéntanos cuáles son para ti las líneas de estos cuentos. Pues tú lo has definido muy bien, claro, racismo, xenofobia, homofobia y machismo son parte de un sistema que tiene muchas cabezas y en el que se desarrollan un montón de violencias, a veces se solapan, a veces se alimentan unas con otras, está por supuesto la oporofobia, que es la fobia a las personas pobres, no es lo mismo un extranjero que un inmigrante, y entonces se van como superponiendo capas de vulnerabilidad en la medida en que tú no vives en tu país, tú eres de otra raza, tú eres una mujer, tú eres homosexual, tú eres gorda, o eres fea, o eres distinta, o perteneces a una clase social que la gente considera que es inferior, es decir, todo ese tipo de violencias cotidianas, casi tan cotidianas que son invisibles, para mí eran muy interesantes de abordar desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de los personajes, de haciendo historias que tocaran el terror, que digamos, explicitar de una manera casi haciéndole un zoom a ese tipo de violencias que experimentamos y conocemos perfectamente todas y todos. Pero además de hacerles un zoom a todas, y que ya son violencias tremendas, pues como cualquier violencia, además tú incluyes en algunos de estos relatos un elemento, digamos, casi fantástico. Estoy hablando, por ejemplo, del relato del primero que se llama Biografía, y pues no quisiera hacer spoiler, pero creo que es importante mencionarlo, porque la manera en la que tú hablas de la muerte de esta protagonista, de lo que sucede después de la muerte de esta mujer, que además es una inmigrante de un país de Latinoamérica, como lo que acabas de decir, una inmigrante de estas que no quieren los países desarrollados, porque hay inmigrantes de primer nivel y otros de tercer o quinto nivel, y esta mujer después de que es víctima de un feminicidio, encuentra un lugar, un espacio, en donde están otras mujeres que han sido asesinadas. Para ti el tema del feminicidio también ha sido un tema importante y recurrente, además del de la migración, María Fernanda, pero ¿qué tanto te interesa esto del género fantástico, gótico, de terror? ¿En dónde te sitúas tú? Bueno, yo quisiera situarme en el género de terror, efectivamente, yo lo he dicho muchas veces, yo crecí en los noventas, en una década que fue de lujo para los amantes del género, donde se crearon las primeras sagas, que eran las sagas de los personajes de terror, y donde el slasher se convirtió en algo que era más mainstream, se estrenaba en el cine, no era una cosa rara que los fanáticos de Cronenberg o de Lynch iban a buscar como un cinearte, sino que de pronto con palomitas y con Coca-Cola, la gente iba a ver Halloween y la gente iba a ver Pesadilla en la calle Elma, entonces, claro, yo crecí con todas esas historias y las adaptaciones de las novelas y cuentos de Stephen King, y entonces para mí eso es como el non plus ultra, de decir yo, hace poco murió Anne Rice, y yo recuerdo que se consideraba literatura de serie B, y para mí Anne Rice yo le tengo una deuda inmensa de reinventar los vampiros, modernizarlos, convertirlos en seres incluso más eróticos, de lo que Bram Stoker nunca se imaginó, y entonces yo nunca he pensado que es un género menor, como tampoco pienso que el relato es un género menor, y entonces, claro, yo siempre soñé con que se me considerara una escritora de terror, pero siempre he pensado que los terrores de las pelis y de los libros, de las novelas, tienen un asidero en la realidad muy fuerte, desde Mary Shelley, desde Poe, de hecho Poe es uno de los primeros a hablar de un feminicidio, entonces, me parece que en ese sentido yo quisiera recoger esa tradición tan importante que viene de hace tanto atrás, de el género del terror, como una forma de desafiar lo que está oculto, ¿no? Totalmente, hermanita también es uno de los relatos que, wow, tiene una base de terror, y me recuerda, no que tu escritura me recuerde, pero me llama la atención que ahora en América Latina hay escritoras como tú, como Mónica Ojeda, como Mariana Enríquez, ¿no? Que están experimentando, que están escribiendo historias muy ligadas al terror o al gótico andino, en el caso de Mónica, pero nunca, nunca, y eso lo dijiste ahorita y me parece muy importante, no es un terror que está desligado de lo que están viviendo nuestros países en América Latina, o ustedes como migrantes en España, hablo en plural porque Mónica Ojeda también vive en Madrid, la experiencia, María Fernanda, de la migración, también como un espacio que en momentos se puede convertir en terror, ¿no? ¿No es así? Sí, total, de hecho, se ha hablado mucho del término Heimlich, como lo siniestro, de lo que hablaba Freud, que es un poco, digamos, que se filtra un ser maligno, una entidad maligna, o una sensación, o una posesión, se filtra, ¿no? dentro de la vida cotidiana, digamos, y rompe en ella y la destroza, ¿no? la causa muchos daños, el Postergeist, y todo lo que sabemos del cine de terror, pero para mí el máximo Heimlich que se pueda imaginar, que además literalmente en alemán no significa lo siniestro, sino que significa que la casa se convierte en un lugar desconocido, literalmente es esa expresión, entonces imagínate qué más casa desconocida que otro país, o sea, imagínate qué cosa más siniestra que elevar ese miedo que te da la casa cuando hay un espíritu, una mala vibra, una posesión, que elevarlo a un país que puede ser ese espíritu maligno, que puede ser esa turba con antorchas que va a perseguirte, entonces, claro, a mí me parece que lo que tú dices es que sí que esta generación de mujeres estamos escribiendo sobre, digamos, en el género el terror, que tiene mucha lógica porque venimos de la generación de la que venimos, que es, ya te digo, una generación en la que nos identificamos con alguien, con con la Mujer Maravilla, con Mad Max, con Terminator, había unas grandes heroínas allí, pero también porque hemos leído mucho, Stephen King empezó a publicar cuando nosotras nacíamos y creo que eso fue muy importante, nosotras nunca consideramos que eso fuera menor, yo creo que nos marcó para siempre. Sí, Stephen King y sus tremendas historias, Leo, por ejemplo, aquí, Sanguijuelas, este otro relato que está en Sacrificios Humanos y me imagino perfectamente hasta una película, fíjate, me encantaría ver tus relatos, María Fernanda, en películas porque insisto, tienen mucho que ver también con esto, el miedo al otro, al que es distinto, el rechazo que nosotras vivimos como mujeres en toda América Latina, en España también, pero también tiene que ver con estos personajes que ya tienen algo más de monstruo, incluso la definición de monstruo, de que es aquello que no conoces y no quieres conocer y no te atreves a conocer, algo que se sale, alguien que se sale de lo ordinario, de lo común y quiero terminar esta entrevista a María Fernanda diciéndote que el tema del cuento que lo mencionaste muy deprisa y quisiera parar ahí, porque has elegido el género del cuento que también mucha gente piensa tontamente porque a mí se me hace dificilísimo escribir cuento que es un género menor. ¿Por qué tú has elegido este cuento, este género, perdón? Yo creo que más bien, bueno, el género me eligió a mí, yo creo que sostener este nivel de tensión que yo, no te quiero decir que yo logro magistralmente, pero que para mí es lo que más me cuesta a la hora de escribir, sostener esta tensión que es como un hilo metálico donde están colgadas las personas casi que de los dedos, eso no se puede hacer, o sea, tú no puedes tener a la gente colgada de un hilo mucho tiempo, de un trozo metálico, no se puede, entonces, eso que le pasa a los personajes, le pasa a los lectores, me pasa a mí mientras lo escribo y siento que el género del cuento necesita esa ansiedad y ese pasarlo mal que a mí me gusta tanto y entonces me gusta hacer pasar mal al lector y siento que el cuento es eso, como desplumarlo, o sea, desplumar como lo que dicen de los marmolistas, que la pieza está adentro, hay que quitarle el mármol, que le sobra, yo también siento que en el cuento hay que quitar lo que sobra y en mi caso dejar solamente el corazón de las tinieblas, lo tenebroso y lo que te hace estar al borde de la silla todo el tiempo. María Fernanda yo te agradezco muchísimo estos minutos para sin embargo al aire mi perrito se alocó perdón y les agradezco muchísimo a todos los que nos han seguido estos minutos Daniela Barragán Romina Gándara conductoras de Café y Noticias muchas gracias María Fernanda y esperamos siempre siempre tus cuentos y todas tus crónicas todo lo que escribes muchas gracias mando un beso gracias a ti por tu tiempo gracias a todos chao chao gracias chau